Música ¡Jaslady! ¡Jaslady! ¡Ay, qué nombre te dio tu mamá! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿Qué es toda esta brujería, chica? Abuela, this isn't witchcraft. ¡Ay! ¡Qué susto me dio esta tipa! Esto te da gracia. La tipa esta sin cuerpo. That's Madame Leota, Abuela, from the Haunted Mansion. Yo sabía que te iba a meter en los ocultos, con toda esta ropa oscura y en 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 black. Abuela, this is just spiritual stuff. It's nothing bad. Like, sage, crystals, astrology charts. I know everyone in this family likes to think I'm evil, but it's Laritza you should be worried about. ¿Dijiste la astrología? Como Walter Mercado Sí, exactamente, como Walter Mercado Ay, a mí tanto que me gustaba escuchar mi horóscopo Cada vez que salía a Walter en la televisión I would stop everything Imagínate, no he sabido nada de mi signo Desde que él paró de aparecer en la televisión Bueno, I mean, I can read your horoscope, abuela That is what I'm studying right now Ah, sí Bueno, yo soy escorpio I know, like me Scorpios are hardworking, determined, powerful, intuitive, magnetic, and kind But we can also be jealous, vindictive, resentful, and secretive Abuela, you have Jupiter and Scorpio You will be limited by things you consider irresistible Whether you are aware of it or not Your life philosophy is There is no profit without hardship ¿Y qué significa eso? Meaning, profit in either material or mental life The desire that grows out of this philosophy is truly powerful Because it causes yearning for depth, darkness, and mystery But ultimately it helps them to find themselves No, sí Cuando yo era joven Era muy misterioso Y tenía un pelo oscuro Ok, dime más People with Jupiter and Scorpio hate manifestations of superficial happiness Whether it is behavior of other people or their own Sí La merda Jupiter in the sixth house plays an important role in the employment of people who provide help and services to others Bueno, sí, I share my casa con Maruchi y Larissa Casi soy la Mother Teresa allá Tienes que ser santa para aguantar esa mierda Sure, you raise your morale of your family, help them to resolve conflicts and inspire them to cooperate I know that's especially difficult with Larissa Your friendly attitude gives them talent for working together with employees and with people in general Es por eso que Maruchi puede aguantar la fidelia esa No, 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 no No, 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 no ¿Y quién carajo es Gémenis? No tengo idea quién podría ser en nuestra familia. Que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz. Y sobre todo, mucho, mucho amor. ¡Ay, que toda esta mujer y chica! ¡Mira que! The entrance is good. ¡Suscríbete al canal!